La concesionaria Ruta del Sol continúa con sus campañas de movilidad segura a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades. Esta vez acompañamos una jornada en el municipio de Pelaya. En esta actividad participaron conductores de vehículo pesado, quienes recibieron una charla acerca de los riesgos que corren en la carretera y los cuidados que deben tener para preservar sus vidas y lo hicieron jugando al tiro al blanco. Lo que trata de sensibilizar la gente de pronto para reducir un poco los accidentes y me parece bueno, nos concientiza que a reducir menos los accidentes y nos concientiza que tenemos que tener cuidado en la vía, la distancia que tenemos que llevar un carro a otro. Estas campañas alertan a los usuarios sobre el cumplimiento de normas como no adelantar en doble línea, no exceder los límites de velocidad y llevar las luces encendidas. Por lo menos lo del túnel no lo tenía exactamente todavía concretado, la de los conos de 100 metros tampoco, uno siempre se acostumbra a colocarlos a 30 metros, a 20 metros reaciendo y es bueno el programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol busca disminuir los índices de accidentalidad y cuidar la vida de quienes transitan por la doble calzada. Gracias. Gracias. Gracias.